Siguiente, un polvo, por favor. Buenas, yo voy a dar mi testimonio. Cada vez que yo vengo acá a la casa de Dios, siempre me voy con gozo para mi casa. Pero me da el temor siempre de poder hablar y decir mi testimonio, pero sí me han pasado cosas en mi vida que me han cambiado. Ahora cuando estaban hablando de la etiolatría, yo tengo en mi casa imágenes porque en mi casa mi familia, mi esposo, muchos somos, pues ya yo me he tratado de convertir de estar con Cristo porque no conocía a Dios. Y tengo en mi casa la Sagrada Familia y tengo el Jesucristo en la cruz. Aún yo tengo imágenes porque tengo este anillo que me lo regaló mi esposo. Este es muy significativo para mí porque me lo dio en un regalo de madres y siempre lo llevo conmigo. Hoy me lo voy a quitar, no lo voy a volver a usar. Y esas imágenes que tengo en mi casa las voy a quitar. Mi esposo es católico, mi familia y aún se me ha perdido.